Argentina tiene la presencia pro-témpore del Mercosur, en el Mercosur funciona un espacio que articula en la región acciones a favor de los derechos de los niños que se llama Niño Sur y si bien la reunión plenaria de Niño Sur va a ser el día 20, teniendo la presencia pro-témpore decidimos agregarle un encuentro previo para tratar un tema, es continuación de un primer encuentro que hubo en el 2012, que es un encuentro de intercambio sobre la relación entre infancia, niñez, adolescencia y medios de comunicación audiovisual. Esto va a ser una experiencia fundamentalmente de escuchar a chicos, es decir, han venido chicos de distintos lugares del país que tienen programa de radio o hacen algo en televisión y van a intercambiar sobre eso y los adultos vamos a escuchar y vamos a poder preguntar para tratar de aprender un poquito de ellos cómo están viendo su participación en los medios masivos de comunicación. Hace dos meses, tres meses, el presidente Morales promulgó el nuevo código de la niñez que es la ley 548. Cómo trabajamos en el nuevo marco del sistema de protección, donde incluimos a todas las instituciones y ahí los medios de comunicación juegan un papel importante. En Bolivia, como en muchos otros lados en Sudamérica, los medios de comunicación juegan un papel mucho más ligado al comercio o al consumo, ¿no es cierto?, y no son entes de cambio o agentes de cambio que deberían serlo, ¿no es cierto?, y para mí eso está ligado a un hecho que en Bolivia ha sido discutido y sigue siendo discutido, que es la libertad de expresión. O sea, ¿qué es la libertad de expresión y cuál es el límite?, ¿no es cierto?, es decir, ¿apoyas a que los niños tengan derechos o te conviertes en un ente simplemente de entender y ver a los niños como un objeto de consumo?, nada más. Entonces, creo que es esa nueva dinámica a la que hay que entrar, protectores de los derechos, recuperar el tema de los derechos de la niñez y adolescencia y en eso estamos. Que es complejo, no es sencillo, el desmontaje de lo que nos han dejado colonial es complejo, pero es un reto y a eso vamos. Me parece piola o importante trabajar en la milagrosa porque abarca temáticas que el rey mitre jamás abarcaría, de hecho tenemos a la colectividad paraguaya, a la colectividad boliviana, a la religión católica y a la evangélica y tenemos programas políticos, programas de pibes que hacen política y que están en el movimiento secundario y que el programa es totalmente del movimiento estudiantil, cosa que por ahí en el radio y mitre no pasaría y muchas otras más que si tengo que hablar de comunicación popular, radio comunitaria, la ley de medios, el gatillo fácil, que lo hablan pero de otro lado, de otra mirada. Empezamos primero, nos creamos un Facebook y nosotros empezamos en los primeros audios, le hicimos una entrevista a la directora del centro y a las autoridades, a los jefes de seguridad y todo eso para que nos cuenten, para que puedan contarle a la gente cómo nos manejamos ahí adentro. Y después entre nosotros quisimos empezar a decir que nosotros estudiábamos, los talleres que hacemos con oficio para comentar, porque la gente por ahí tiene esos pensamientos que uno entra y no hace nada en todo el día y después sale y sigue lo mismo. Y empezamos a contar eso y empezamos a ver que toda la gente nos dejaba mensajes, que nos decían que muy bueno, que la verdad que no creían que eran tan así las cosas, que nos veían motivados y todo eso fue como que nos fue alimentando, en medio de que nos estén apuntando y culpando por ciertas cosas nos estaban generando más confianza y alegría. Gracias. Gracias.